En medio de esta pavlomanía ha llegado a México, en la clandestinidad, un objeto más auténtico e íntimo de Pablo Escobar Gaviria. Un libro, literalmente uno, un ejemplar, realizado por el propio capo durante sus años preso en la catedral, la cárcel de lujo en la que voluntariamente entró y se fugó. Un pariente suyo aterrizó en los últimos días en la Ciudad de México para vender uno de los únicos 50 volúmenes existentes de Pablo Escobar en Caricaturas, 1983-1991, antología de cartones seleccionada por el propio capo. Su precio, 100 mil dólares. El hombre que lo vende niega que sea eso un platal, que en eso se ha vendido otro, dice él, y justifica el comercio de la reliquia en el empobrecimiento de los familiares del narcotraficante que, a cambio de evitar su extradición a Estados Unidos a principios de los noventas, ofreció pagar la deuda externa colombiana. Ególatra Escobar Su nombre es título y está escrito en oro sobre cuero rojo. En la portada reluce la impresión de su huella dactilar, también en oro. Es por esto que a la compilación se le ha llamado el libro dorado de Pablo Escobar. En la primera página destaca la firme y dedicatoria que hace Escobar al actual propietario del ejemplar. En esa primera hoja, Pablo estampó físicamente su huella manera de certificado de autenticidad, un gesto al que recurría hasta para otorgar salvoconductos y extender amenazas. Alrededor de la firma del jefe de Medellín están los autógrafos de sus principales colaboradores y compañeros de prisión, incluido John Jairo Velázquez, alias Popeye, jefe de matones al que la vida y la suerte permitieron escribir su propia biografía. Por el mismo precio, oferta el pariente de Escobar, entrega otros tres libricos que reparte sobre una mesa. Señala fábulas para Manuela, el libro más humano sobre la vida, una colección de cuentos morales integrada para la mimada hija de Pablo. Se lee en la dedicatoria a Manuela Escobar Henao, una niñita de ojos tiernos que busca un caballo cazador de estrellas para caminar por la infinita espiral del arco iris. En otro cuaderno se observa la acuarela con una mano divina que baja del cielo y ofrecen los labios una hostia a un niño arrodillado con las manos unidas en oración. Es Juan Pablo Escobar Henao. El cuaderno es una serie de enseñanzas espirituales con varios capítulos, uno de estos titulado Paz sin Cuartel. Y hoy en México, el pariente de Pablo Escobar Gaviria, perseguido por las penurias y la mala fama, también remata ese librito sobre la muerte del capo, suceso imprescindible para comprender su vida.